Hola familia, soy Aixón desde El Salvador. Ahorita nos encontramos acá, principalmente vamos a cocinar algo rico, algo delicioso. Y sobre todo para todas las personas que van a ver este video, espero que lo disfruten. Así que espero que lo disfruten, lo compartan y sobre todo le den like. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues gracias a Dios, bien, este día vamos a hacer lo que son los rellenos de whisky. Así que esperemos y les guste. Y de igual manera, cualquier pregunta, con gusto les ayudamos. Y aquí están lo que son parte de los ingredientes. Tenemos el quesillo. Ya está previamente amasado para que no nos cueste. Tenemos lo que son los huevos para poder ya después batirlos. Los whisky. Sí, los whisky. Claro, el whisky ya listo. Tenemos acá nuestro trastecito aparte para ir dividiendo lo que son las claras y las yemas. Sí. Parte de los utensilios, nuestras espátulas, cuchillos, las aspas y el depósito en el que vamos a batir los huevitos. Ya tenemos la olla previamente con agua en la que se va a cocer lo que es el whisky y la sartén para freír lo que son los rellenos. Así que ahorita procedemos a pelar lo que es el whisky. Bueno, para las personas que van a ver el video, espero que les guste, ¿verdad? Y sobre todo acá pueden ver la forma práctica. Bueno, que lo haces ver bastante fácil la forma como sobre todo usas el cuchillo. Es que en realidad desde cierto punto es más práctico, siento yo, porque si lo haces hacia afuera corres peligro de herirte. Se pasa pegando una parte de tu mano. En cambio aquí no, poco a poco lo vas haciendo. Vaya acá, vamos a ir pelando poco a poco esto, el whisky y luego lo vamos a ir dividiendo en rebanadas. No tiene que ser ni muy gruesa ni muy delgada para ir formando lo que son las tapitas del relleno. Y ya después que el whisky ya está terminado en medio, por decirlo así, porque ni muy aguado ni muy durito, ya lo tenemos listo para preparar lo que son los rellenos. Excelente. Más que todo estamos dejando que vean como que se va pelando, ¿verdad? El whisky y obvio, sé que la mayoría de personas puede hacerlo, pero más que todo es para que ustedes vean, se animen y para las personas que no lo hagan, no lo han hecho, que lo hagan, ¿verdad? Siempre, hacerlo no es difícil, la verdad que poco a poco se va prendiendo y una vez quede con la apuesta. Bueno acá es el siguiente whisky. ¿Para las personas que quieren dejarle la vena? Se la pueden dejar y... Sí, el que no se la puede quitar. Claro, yo a la persona se lo quito para que quede más blandito y no estorbe. Como vieron, ya ha terminado de pelar lo que son los whisky y lo que es la basura al basurero, familia, sí. Siempre se va sacando las partes. Ahora lo que vamos a hacer es a sacarle las latas del whisky. No tiene que ser ni muy grueso ni muy delgado. Yo lo hago así porque para mí es la forma más práctica. Si se fijan, ese es el tamaño que yo le doy. ¿No te cuesta cortarlo así? No, a mí no. Ya yo siento que es más práctico, pero para las personas que no están acostumbradas, pueden apoyarse de la tablita para partir los vegetales. Yo creo que se te hace más fácil así, ¿verdad? Ajá. Sí, a mí sí, en lo personal sí. Entonces ya está con eso. Ahora vamos a hacer. Se tiene que ir haciendo suavecito porque así no nos lastimamos. Y ven, aquí sale ya la latita, miren, ni muy gruesa ni muy delgada. Y se hace con precaución porque a veces el whisky está un poquito duro. Si lo hacemos muy fuerte nos vamos a lastimar, miren. Sí. Ahí está la latita y así sucesivamente. Hasta terminar. ¿Ven? Y ahí lo vamos a lavar. Ya media vez está esto, listo. Lo lavamos y lo ponemos en el fuego. Aquí vamos a sacar todavía otra lasca porque no puede quedar así de gruesa. ¿Muy gruesa o no? No, porque no se cose bien y no se disfruta. Ahí se me partió, pero eso no importa. Ya cuando se cocina ya se arregla con el peso. Ok, veo que ahí lo pusiste en agua, ¿no? ¿Será que le faltó un poquito de agua? No, no, porque aquí lo vamos a lavar. O sea, ahorita lo vamos a lavar acá. Para botarle lo que es la leche. La leche que hayas prendido. ¿Qué es el whisky? Bueno, nosotros vamos a hacer varios. Sí, porque ahí pueden ver. Dale, bueno. Con varios whisky y todos los que tenemos ya aquí preparados. Es una receta rápida, fácil y práctica para la familia. Quienes han hecho relleno, pues ya saben, no les puede saber. Y una de esas es ya tener nuestro platillo liso. Y recordar que también el whisky tiene muchas propiedades, vitaminas, que es una fibra, es potasio, lleva magnesio, ayuda para los personajes hipertensos también. O sea, y ahorita ya está limpio, vamos a cocerlo. Vamos a meterle el fuego a la olla. Ya tenemos acá. Y le vamos a poner un poquito de sal a la olla para que le dé sabor a los whisky. Igual siempre se le dice una pizca porque a uno le da el sazón, dependiendo, ¿verdad? Sí. Así es la cantidad que se le pone. En mi caso lo voy a poner así, porque son varios los whisky. Y. Voy a dejar que empiece a hervir el agua ahorita y luego voy a empezar a echar lo que son los whisky. Para que se vaya cociendo mejor y más rápido. Bueno familia, ahorita podemos ver, ¿verdad? Que mientras herva el agua, por favor. Ajá. Aquí, mientras es hirviendo, todavía falta. Sí. Cuando esté más calientito. Vamos a empezar aquí a dividir lo que es el huevo, las claras y sus yemas. Para que así vamos avanzando y ya cuando eso está listo, ponemos a que se coza el whisky. Y aquí le voy a dar un pequeño anuncio. Nuestro bebé tiene sueño y está renegando. Veanlo aquí como está. Y está viendo su estrella favorita ahorita. Así que continuamos. Ok. Va a ser la división del huevo. Uno por uno lo vas haciendo, ¿verdad? Vas apartando lo que es clara y yema. Clara y yema, sí. Siempre la yema va al final. Primero la clara. Algo duro este cascaroncito. Si pasa eso, no hay problema. Se usa la mano. ¿Ves? Y aclararle a las personas que ya te lavas en las manos. Siempre me lavo las manos. Miren, ahí va, ¿ves? Entonces ya cuando va desprendiendo, si quieren pueden hacer esto y si no, no hay problema. Siempre suele suceder que se nos quiebre mal el cascarón. Así que siempre todo tiene solución. Aquí ya podemos ver que ya peste ya. ¿Qué? Ya empezó lo que es parte del hervor. Por lo tanto, ya podemos empezar a dejar ir lo que son las rebanadas de whisky. Excelente, señorita. Vale. Tenemos muchos whisky, así que no vamos a poner todos. Porque si no, no se va a cocer ni uno ni el otro. Ok. Lo vamos a ir haciendo por partes. Primero una parte y luego la otra. ¿Vis? Ahí se va poniendo. No necesariamente lleva un rostro. Por ahí lo poniendo. No, no importa. Lo importante es que se posen. Yo creo que se van todos. Sí, se van. La verdad que la oye bastante grande. Es amplia. Exacto. Sí. Y lo vamos a poner y ya media vez están a su punto. Empezamos. El proceso más largo. Que no importa el orden. Lo importante es que queden bien colocados y se acosa. Y la sal sirve para que vaya agarrando sabor. Exacto. Vaya agarrando sabor del whisky. Whisky lo otras personas lo conocen como chayote. Chayote. En México. En México. En México. En México. En México y Guatemala chayote creo que le dicen. Así que familia, mándenos un comentario. Desde Honduras, Guatemala, Guatemala, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela y todas las personas que ven el canal. Igual manden sus comentarios y de verdad para poder saludar. Uno de estos días vamos a hacer un en vivo acá en nuestra casa y vamos a tratar de responder y saludarlos porque estamos bien agradecidos con todos ustedes por el apoyo que nos dan. Yo creo que sería un segmento de preguntas y respuestas. Ajá. Así que estamos pendientes con eso familia. Lo vamos a programar. Este domingo sería buen día. Así es. Ya que todavía hay personas descansando y ahí vamos a hacer el en vivo. Ajá. Y vas a escuchar a nuestro gordo dando guerra. Ya vieron. Está remegando ahorita. Sueño tienes. Lo está viendo su artista preferido. Lo está viendo su artista preferido. Hay que dormir al peque, ¿verdad? Para que nos deje, para que te deje, ¿qué? Que nos deje cocinar porque tiene sueñito. Haciendo berrinche. Ay no, eso mentira. ¿Vas qué? Porque ahorita la maca está en descanso porque estamos haciendo el ayote. Va. Ay mi bebecito. Va, va. Ay, está peleando con el sueño. No pelees con el sueño. Ay. 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 . Ay. 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 Parte del trabajo también, ¿verdad? Me siento un tira, casi a mí. Me siento un tira, casi a mí. Señorita, ¿continuamos acá? Continuamos acá, ya pasamos el tiempo de descanso. Y seguimos acá. Vamos a revisar qué tal va. Yo aquí con el dedo lo hago, pero ya casi, ya entra la uña. Pero le falta un poquito más. Y las personas que no lo puedan hacer así, lo pueden hacer con un tenedor. Unos cinco minutitos más y ya está listo. Lo sacamos. Le untamos el agua, lo ponemos a esperar un poquito. Y lo vamos a ir preparando ya con el quesillo. Y sucesivamente el huevo. Ok. Bueno, ahorita acabas de apagar lo que es el fuego en la cocina, ¿verdad? Ya está cocido. Y ahorita vamos a proceder a sacarlos uno a uno. No te voy a sacar más. No. No estoy usando ese volteador porque es más práctico. Miren, me han escurrido. Tenemos que sacarlos para que se vaya... Veamos esa, por favor. Uy, qué lindo se ve. En color y todo. Tenemos que hacer eso para que se vaya enfriando. Luego ir haciendo la unión con el quesillo. Ok. Y ahí lo vas poniendo uno por uno, ¿verdad? Claro, para que se vayan enfriando. Ok, excelente. Ya tenés el primer plato, ¿verdad? Claro, ya lo tenemos enfriando ahí. Excelente. Es bien importante que esté frío el whisky. Sí, porque cuando vamos a poner el quesillo, si el whisky está muy caliente, lo que va a hacer es derretir el quesillo. Sí. O sea, derretir el quesillo, entonces no se va formando bien y cuesta hasta para cuando ya lo vamos a envolver en el huevo. Entiendo. Ya tenés el segundo plato. Sí, aquí está el segundo plato, pero es para que se enfríen. La verdad que me encanta, es hermoso. Es un tercer plato. Ok. Como yo les dije anteriormente, ¿verdad? Iban a hacer varios rellenos que íbamos a aceptar. Lo mejor sería que tuviéramos una bandeja de aranes, pero no importa, hay que improvisar. Así que en cada platito y ahí se van a enfriar, luego lo vamos a ir formando. Ya aquí irías ya con el último plato, ¿verdad? Prácticamente sí. Ya esto es lo último, la última rebanadita. Mira, bien cosito, creo, ¿eh? Al diente. ¿Al diente? Al diente le dice uno, ¿eh? Al diente se le dice. Ok. Y aquí están. Que se afríen bien. Y vamos a empezar a hacer la unión. Cuando decís empezar la unión, ¿qué significa? Hacer de dos tapitas así y el que sigue en medio. Ok. En el rellenito. Bueno. Allí estás vaciando lo que es. Vamos a vaciar la olla y siempre vamos lavando las cosas para que uno no se acumule las cosas, los tracen y trabajamos en la limpia. Y es muy importante. Ahorita vamos a tomar los que ya están fríos y los vamos a empezar a armar. Acordémonos que esto es como un rompecabezas. Excelente. Bien. Ya tenemos acá los bustillitos. Agarramos el quesillo, miren. Eso. Ya está amasado. Entonces vamos a ir haciendo una tipo tortillita. Y vamos a ir uniendo. Que quede lo más cubierto que se pueda. Aquí se le va dando forma. Y tenemos que ir buscando una tapita que sea acorde a la que hemos tomado. Al mismo tamaño, digamos. Así es. Su alma gemela sería. Se podría decir. Ok. Entonces ya sí vamos a ir con el resto. Sucesivamente. Exacto. Hace el otro para que las personas vean. Yo así lo hago. Yo primero preparo el quesillo. Y luego busco la tapita correcta. Aquí lo voy formando. Que quede bien cubierto. Vamos a buscar una chiquita. Mira. Ya se hace un poquito de presión. Y ya está. Lo importante de que eso se fría es así. Si nosotros lo ponemos con el whisky caliente. Se va derritiendo. Y no se pegan de la forma correcta. Ok. Aquí tenés el primer plato ya terminado. Claro. Ya tenemos el primer armado. Y procedimos con el resto. Excelente. Vamos con este plato. Aquí ya vas a cerrar el segundo plato, ¿verdad? Así es. Vamos a terminar con este. Y seguimos el proceso. Ya ahorita ya. Yo siento que lo más difícil es esto. Ir los armando. Y el cocimiento. Ya el resto. Creo que es lo más práctico que podemos hacer. Ok. Tenemos el segundo. Y vamos con el tercer. Para este acá. Ok. Aquí irías terminando el tercer plato, ¿verdad? Exacto. Y ya vamos finalizando. Y solo es otra. Ok. Ya son pocas, ¿verdad? Sí, ya. Significa, señorita, que va a sobrar queso. Así es. Me va a sobrar para hacer un extra. Aquí alguien se comió un pedazo. Yo me comí un pedacito. Y quiero ojalá no. Y ese te lo voy a comer. Sí, me lo voy a comer. Y ahí terminamos. Ok. Continuamos con el siguiente paso, familia. Bueno, familia, y ahorita ya tenemos prácticamente los guisquiles ya. Ahorita pasamos a la siguiente fase, que sería envolverlo, ¿verdad? Para salir. Claro, batir el huevo. Ok. Bueno, ahorita pasamos a la etapa de... De batir el huevo y lo vamos a hacer en el patio para no despertar el huevo. No, ahorita ya... Cierra la puerta. Por el ruido. Ahorita ya tenés conectado lo que es... Sí, ya tengo conectada la audidora. Ya tenemos las claras divididas, ¿sí? Pasamos al principio. Ahí va creciendo, ¿verdad? Ahí va creciendo poco a poco. Y ahora tuvo una suscriptora que dijo que no se tenía que mover. No me acuerdo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Pero yo que es al gusto de la persona que está cocinando. Sí, ahí depende. Como la costumbre tú y cómo te sientas mejor. Sí. Tienes que llegar al punto de... Que se llama coco de nieve. ¿Cómo le decís? Sí, coco de nieve le digo yo. Ok. Ay, perdón, familias, estamos aquí afuera. Pero igual es por mi peque, porque se acaba de dormir y no lo podemos despertar y asustar. Que no va a dormir mucho, a lo menos una media hora. Pero igual aprovechamos a avanzar en el trabajo. Sí. Bueno, vemos que va creciendo rápido lo que es la... La clara de huevo. Bueno, ya ahorita ya se hizo. Ya se ha subido el huevo. Ya está a punto de coco de nieve, miren. Espérate, ahí tenélo así, amable. Increíble. Ahí está, ya no se cabe. Para que no es mentira y deja el huecal. Despacito, vean. Para que no creen. Excelente. Ok, ahora vamos a agregar lo que son las yemas. Si querés te las agrego, ahí tenélo. Ok, perfecto. Bueno, tú me decís cómo. ¿Todas? Sí, todas. No te preocupes. Poco, poco. ¿Sí? Si queda alguna ahí te da. No, pero ahí déjalo, no te preocupes por eso. Ok, yo lo muevo ahorita. Ok. Excelente. Bueno. Gracias y seguimos. No se le pone sal, ¿verdad? No se le pone, hay personas que lo hacen, no, no. Por eso lleva el resto de la poquilla. Ok. Me dijeron que no la quitaran mucho, pero yo lo hago así. Para que se vaya mezclando todo. Ya cuando ya todo está mezclado, pues ya no hay problema, que siga batiendo, eh. ¿Ya está? Ya. Excelente. Ahora pasamos al paso de? Irlos a preparar. Excelente. ¿Cómo pasamos? Ahí está. Bueno, entramos a la cocina y pasamos a la etapa de? De envolvura, envolverlos. Acá tenemos ese depósito ya listo. ¿Por qué? Porque son varios y los vamos a ir colocando. Si se fijan, ya tenemos aquí las toaditas absorbentes por la grasa que va a despedir o el aceite. Ya avanzamos en esto. Bueno. Vamos a agregar ahorita lo que es el aceite a la sartén. Miren, aceite de girasol. No es por hacer propaganda, sino que es saludable. ¿Ya? ¿Ya? Bien, ahora vamos a iniciar. Vamos a empezar a envolverlo. Agarramos el relleno ya preparado. Lo untamos de lo que es el huevito. Mira, en todas partes. Y ahora lo ponemos acá. Y así sucesivamente. Este sería el primer relleno de... De los tíos. Con la mano tiene que hacerse, ¿verdad? Sí, con la mano de preferencia. Ah, igual de un comentario, una persona que dijo que tenías que poner solamente... Solamente dos por el espacio. ¿El resuelto por el mismo? Ajá. Sí, pero en el caso, si te fijas, hay dos grandes, uno pequeño ahí. No se pega. No se pega. Porque el aceite ya está caliente. Entonces ya es más fácil. Ok. Ahorita lo vas sellando, como decís, ¿verdad? Sí, aquí. Si se fijas, ya selló. Entonces lo vamos a dar vuelta. Siempre con cuidado, con la ayuda de otras partes para dissonar. Y lo hacemos de esa manera. Ahí está, ¿no? Y un doradito quedó. Y así vas con la hoja. Exacto, así vamos a seguir con el relleno. Así. Ok, ahí ya estarías. Sí, ahora vamos a sacar. Ya están. Escurra un poquito el aceite. Y mira, qué bonito quedó. Bien doradito, ¿eh? Bien cocidito. No se salió nada el queso. Entonces. Sí. Ya está listo. Siempre botamos el aceite. Se le hace un poquito de presión con las dos espátulas. Así que, familia, aquí tenemos las primeras, ¿qué? Los primeros rellenos de huespí. Ya están. Es fácil, pero no vas a poner el plato. Para que lo vean las personas, ¿ok? Sí. Te vamos a poner del otro lado para que vean qué cociditos quedaron. ¿Vien? Bien cociditos. Ok. Y así seguimos con el resto. No, tenemos las primeras y acá tenés estas, ¿verdad? Sí. Acá sí solamente hemos puesto lo que son dos. Porque si se fijan, esta es más grande. Uh-huh. O sea, pusimos uno grande y uno medianito. Ok. Acorde al espacio. A dar vuelta a esta, ¿verdad? Así es. Esta es el más difícil. Porque está quebradita, pero vamos a ver. Una y la otra porque es más grande. Ay, qué rico se ve, familia. Vean qué deliciosos, ¿eh? Uh-huh. Excelente, ¿eh? Bueno, acá ya está un poco frío. Así que lo podemos ir ordenando en nuestro repósito. El que les dije anteriormente que ya estaba previamente listo con sus toallitas absorbentes. Pues vamos a ir colocando, ¿miren? Ordenaditos para que quepan todos. Y así seguimos sucesivamente. Y aquí ya está. Y así vamos a ir colocando todos. Excelente. Bueno, con el quesillo que sobró, señorita. Lo vamos a meter en la bolsita cifra. Y ya lo tenemos listo para hacer otras cosas. O sea, la cocosa o palcito con ajo. Excelente. Vamos a guardar. Y ahorita iríamos cerrando ya lo que es la envoltura. ¿Cómo se dice la...? La envoltura, por decirlo así. Sí. Sí, porque ahorita son los últimos. Uh-huh. Salieron casi 21 rellenos. Utilizamos 7 huevos. Ok. Te tocó hacer, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que yo no hago mucho porque el huevo se hace agua con el tiempo. Entonces yo siempre hago una parte y de ahí dejo ya lo último. Pues ya aquí hice dos huevitos más. Ya aquí y acá se vamos finalizando. No, no, no. Ok. Sería el último. Siempre sobró, pero como tenemos una rebanadita acá, lo vamos a envolver y así lo vamos a hacer. Nada se va a desperdiciar. Ya estos son los últimos dos, ¿verdad? Ya. Prácticamente terminamos y ya viene lo mejor de todos. A disgustar la comida. Así es. ¿Cansada, señorita? Un momento, pero vale la pena. Ok. Porque después viene lo mejor. Bueno. ¿Vas a sacar la más chiquitita ya? El mínimo. Ahí está. Y esa la vamos a hacer un poquito para el medio para que se cocine solito. Esta es la de ella marita. Ajá. Y miren el quesito como se ve aquí. Bien rica, ¿verdad? Bueno, familia, ya vieron, ¿verdad? Esta es la última. El último relleno, ¿verdad? Así es. Y ya para que vean qué rico y delicioso se ve, familia. Mucho esfuerzo de parte de Carla. ¿De los dos? Sí, es un trabajo en equipo igual. La verdad que ahí vamos para adelante, familia. Así es. Esperamos que les haya gustado y en el último, ¿ya? Excelente. Y como siempre he dicho, nada es un desperdicio. Claro. Y una tortita. Ok, vas a hacer una tortita, ¿eh? Ahí está. Claro, se ha lavado las manos, familia. Nosotros hemos aseado en ese aspecto. Uy, nos vamos a quemar, ¿no? No, si es que solo es superficial, no es hasta fondo. No, pero igual, no es peligroso. No es peligroso. Ok, ahí le diste vuelta la tortita y el huevo. Ya, ensopladito quedó. Ensoplado en medio reto. Mirá. Ok. Vamos a seguir ordenando. Bueno, aquí podemos ver la tortita y el huevo, ¿verdad? Ajá. Quedó bien rellenita, le quedó la tortita. Bien gordita acá. Ajá, sí está. Perfecto. Bueno, ahí vas colocando esa, ¿verdad? Vaya, aquí está el que vas a degustar. Bueno. Aquí está. Normalmente se prepara la salsa y se mete en los rellenos. Así como hicimos la vez pasar el relleno de pescado. Pero a nosotros no nos gusta hacer eso. ¿Por qué? Porque hacemos cierta cantidad y vamos calentando. Entonces, lo hacemos así, se envuelve. Vamos a servir acá. Y algo que quiero que vean, familia. Esto, vean cómo quedó la cantidad de... De relleno. De relleno de whisky. Vean. Ponemos, pongámoslo ahí, por favor. Para que las personas vean, ¿te parece? Sí. O tenerlo ahí, no está caliente, ¿verdad? Poquito. Ok, para que las personas vean. Miren, este es lo que la... La deliciosa relleno de whisky que voy a probar. Y acá vemos la cantidad de rellenos que salieron. 21 rellenos y una torta de huevos. Fueron 7 huevos. Ok. O sea, no se va a ser tanto. Ahí disculpen el utensilio, el botecito donde tenemos lo que es. Yo uso, bueno, yo les he dicho que yo reutilizo. Entonces, ¿por qué? Porque es más higiénico. Mira, no se hace cosas ni nada y hago la cantidad necesaria. ¿Encima o a la par? No, encima. Y mira, a mí me gusta que la salsita quede bien espesa. ¿La vas a probar tú? Tú lo pruebas. Ok. Tú me dices qué tal. Bueno, ahorita vas a tomar tu rellenito y lo vas a probar. Tú me dices, ¿me das el ok? Sí o no. Miren, vean qué rica y deliciosa está, familia. Voy a probar del centro la que es la... La comidita. El relleno. La verdad que está bastante rico. ¿Sopla porque está caliente? Es que eso es lo que estoy viendo porque sí está bastante caliente. Pero igual, para todas las personas que van a ver el video, espero que les guste. Denle like y suscríbanse, familia. Como está bien calientito, mira cómo sale el quesito. Rico, vean cómo va. Vamos a probarlo ahorita, familia, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Deliciosa. Rico, verdad. Yo al principio te pregunté que si había que ponerle sal. Mijiste que no. Y ahora que estoy aprendiendo que lo que es el quesillo, es lo que le da el sazón y el toque. Exacto. Si le pones sal, te queda salado. Entonces con eso se complementa y más la salsa que ya tiene su sazón, ya no necesita más. La verdad que está bastante rica, por mí. ¿Ve? Provecho. Mijiste. Ok, entonces. Hasta aquí llegamos con nuestro video. Espera, sí. Te lo vas a acabar. Para las personas que me preguntan que si está rico y si Carla cocina rico, la verdad que sí, cocina delicioso. Entonces créanme que este plato está bastante rico y sabroso porque le ha dado el toque, el sabor y el sazón. ¿Por qué cocina con qué? Se cocina con amor. Eso es lo más importante, cocinar con amor para que la familia disfrute el platillo que le estás preparando. ¿Te lo acabaste? ¿Te gustó? Mira, llevas casillera grande y llevas la mitad, mandé la mitad. Mi punto débil son los rellenos de guisquillo. Y más adelante vamos a hacer rellenos, ¿cómo que se llama? De papas. Vamos a hacer, sí, de papas, pero vamos a ir rellenos de pacaya. Son ricos los de pacaya. Miren, casi se lo acaba. Es que esta es mi debilidad. Rellenos de guisquillo. Ok. Y para mí me gusta comérmelo con pan. Con pan. A mí me gusta así solo. Yo siento que lo disfruto así, sin nada. Ni el arroz. O sea, sí es un acompañante rico, pero yo siento que es mejor así. Ok. Probala, vamos a ver. Ayúdame con este pedacito para que las personas vean. Pasate, ¿para qué, porfa? Ok. A mí me encanta. Yo soy feliz comiendo relleno. Oye, están ricos. Me encanta el sabor. Bueno, familia, la verdad que a donde quiera que estén, para un fuerte abrazo desde la distancia, bendiciones y recuerden que el mayor tesoro que tenemos es la salud. Y la familia. Así que bendiciones, familia. Gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.